CEP informa Al inaugurar la 56ª Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del CONAEDU en el Salón Iberoamericano, Leticia Ramírez Amaya señaló que para alcanzar la transformación de la educación y del país es fundamental el trabajo en equipo, pues solo así se pueden romper inequidades y desigualdades. Al clausurar los trabajos de la Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del CONAEDU, Leticia Ramírez Amaya aseguró que es prioridad atender a las y los niños de las regiones más vulnerables, a los pobres, a las comunidades indígenas y afromexicanas. La titular reiteró que el regreso a clases presenciales no implica la restauración de la escuela antes de la pandemia, sino la construcción de nuevos escenarios educativos que recuperen los aprendizajes sociales de estudiantes y profesores. Además, destacó la importancia de reconocer e incentivar los aprendizajes que las y los estudiantes alcanzaron durante el confinamiento y la pandemia, como la incorporación de las nuevas tecnologías a fin de identificar cómo pueden fortalecer el trabajo que se realiza en las aulas.